Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros, piel, cañela, que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Ay, pero bésame, bésame, bésame por favor Ay, pero bésame, bésame, bésame por favor Y es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir Y el sol, el sol, el sol, el sol Y el sol, el sol, el sol Y el sol Siempre que te pregunto Que cuando, cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Vaya con Dios, mi vida, vaya con Dios, mi amor, vaya con Dios, mi vida, vaya con Dios, mi amor, vaya con Dios, mi vida, vaya con Dios, mi amor.